La Policía Nacional en las últimas horas logra la captura de tres ciudadanos, los cuales momentos antes habían cometido un hurto en el sector de las Gallinetas, jurisdicción del corregimiento de Mariangola, y fueron interceptados en la trocha de la sierrita, sector de Aguas Blancas, los cuales portaban un arma de fuego tipo revólver marca Smith Wixon, color negro pavonado, con seis cartuchos calibre .38 y uno percutido. Recuperación de 2.300.000 pesos en efectivo. Dos celulares de las víctimas, capturados, se transportaban en motocicletas boxer de placas LZF46E, color negro y roja, placas GOT58F, color negro y roja. Ciudadanos fueron reconocidos por las víctimas y serán dejados a disposición de la Fiscalía Local en turno URI. Los capturados responden al nombre de Luis Eduardo Viedo Camargo, del difícil Magdalena, Juan Carlos Sergi Cantillo, de Fundación Magdalena, y Juan Andrés Mercado Maestre, de la ciudad de Valledupar.